Por parte de la Subdirección General de Prevención del Delito, se giraron instrucciones de colocar en las sedes de las comisarías de todo el país afiches sobre protocolos de actuación con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Dando a conocer, pegando afiches en diferentes sedes policiales de acá de la Comisaría 11, donde el policía tiene que ver su protocolo de actuación. Un ejemplo, cuando un niño o niña esté desaparecida, ¿qué procedimientos tiene que hacer? Acá tenemos el protocolo de alerta Alfa-Kennett. En los afiches también se detalla qué se debe hacer cuando a un niño o niña se le están violentando sus derechos. ¡Gracias!